1, 2, 3 El año 47 Un 10 de junio La siguiente con tu elegancia Hijo de Joa María Lo digo con mucha ansia Y el viejo Ramón Medina Por Dios que baila tan grado Un gallero de los buenos Con castigar de gorila Donde quiera que llegaba Ganando mucho dinero Cada fin de semana Porque la cuerda de Yoliesa Siempre patroteaba Jugando por Ribatea Compadre mía Un hombre nunca tan bien taja Con Tucumano también La parada se alejaba Y cuando llegaba Fijito El parada se formaba Yo sigo con esta historia De un hombre que es mirotar Entre todas sus hazañas El pueblo de Mirivire Le dio su apoyo y su gracia En el estado Farcón Lo más bonito del mar La parada Poco a poco fue creciendo Creando famos por ahí En tantas barrandas Con tu canción favorita Te lo dio con voz alta Es que el viajando en el mujer Por hijo ya te aclaras Jamás Me enseñaste muchas cosas Que ante todo te agrade Eres tu abuelo hermano Y mi taita Contigo aprende a cantar Parado en el pie del arpa Tanto calla Tanto calla componer La música de nuestra patria Yo voy a seguir pa'lante Dijo querido Reparantiendo serenata Dejando en alto tu nombre Por donde quiera que vaya Porque la raza Medina son toros De buena estampa La música de nuestra patria La música de nuestra patria La música de nuestra patria